Bienvenidos a su programa Respuestas del Maestro, donde el más grande objetivo del Maestro José Briseño es bendecir a sus oyentes al darle respuestas a sus interrogantes con la iluminación revelada en las Sagradas Escrituras. Prepárense para obtener respuestas a sus preguntas en su programa Respuestas del Maestro. En cuestión de nuevo al divorcio, ¿es un hijo maldito a causa de que sus padres se divorcian? No, sí, sí y no. No es que él es maldito en sí, sino que pueda arrastrar la maldición de su padre por conducta, por patrones de conducta. Patrón. No tanto la maldición generacional, sino que lo que vio el papá, lo que vio el mamá, ahora lo trae y lo lleva a su relación. No puede afectar psicológicamente a él, no puede afectar a él. Te cuento, te cuento. Un papá. Tuvo dos hijos, gemelos. Uno fue el maminante de la ciudad, el dueño del edificio de cristal multiminorario, el centro de la ciudad. El otro, tuve en la cárcel. Y el periódico, un periodista, sociólogo, psicólogo, cristiano, que decidió entrevistar a los alumnos. Entrevistar primero. ¿Por qué tú eres lo que eres? ¿Por el padre que tú vives? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen borracho, droga, alcohol, golpe, violencia doméstica, tirano, sucio? Y yo soy lo que él es. Lo estoy viviendo y ahora, ¿por qué lo indique? Este es el mismo periodista, sociólogo, psicólogo, cristiano, está acá, al dueño del edificio de cristal, hermano, ven, te digo, es un mismo padre. Porque tú eres un hombre de éxito, tan triunfador del amor de Cérez, de técnica, de belleza. ¿Por qué? Por el padre que tuve. Digo, no entiendo. Tu hermano me dijo, mismo, entiendo. Porque mi padre fue todo lo que mi hermano te dijo, pero yo decidí no ser como él. Amén. Entonces, se arrastran las maldiciones internacionales por patrón de Conducas y, yo soy hijo, hijo, sin entrada, de mi padre divorciado. Pero somos siete hermanos varones, dentro de los clasificados. Y todos los seis, se divorciaron, todos, el único que no se ha divorciado, soy yo. El que mantiene su cual por 36 años de casado. Tenemos 36 años de casado, ya me habla, Tamara. 36 años. Yo rompí con quebranteza más de eso que nada. ¡Mmm! 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 Se heredan genéticamente las enfermedades sí y no, sí y no. Sí, porque no lo vamos a negar. Así es. Por eso te hacen un encuentro. ¿Qué muro de cáncer? ¿Quién tiene azúcar en tu casa, todo? ¿Sí? Pero no, cuando tú le pusiste en la esfera. ¡Amén! En lo que Jesús hizo, porque esa maldición se llevó la fe en la cruz. ¡Amén! Porque tú no eres heredero, hijo, heredero de mamá y de papá. Tú eres heredero, hijo, heredero de Dios, Padre. ¡Amén! ¡Amén! Continuamos con la próxima pregunta, que es un poco larga. Dice, Llamar a nuestros padres, a nuestros pastores, padres espirituales, ¿es algo bíblico o meramente emocional? Y si lo es, ¿se está aplicando correctamente? Mi pregunta es en base, que un padre o madre, aunque sus hijos se vayan lejos, ya sea en buenos términos o no, siempre seguirán siendo padres. Igualmente los hijos, siempre seguirán siendo hijos, aunque no quieran a sus padres. En las iglesias, los hijos, entre comillas, son los hijos siempre, y cuando estén en la iglesia, ya después que se van, dejan de serlo, y al llegar a otra iglesia, sus nuevos pastores, serían los nuevos padres espirituales. La Biblia en ninguna parte te habla, donde los que asisten a una congregación, que forma un parte del cuerpo de Cristo, que son amigos de Dios, llamaron a sus líderes padres, que habla de patriarcas, y otra cosa. Pero si te habla de que los líderes padres, pero si te habla de que los líderes llamaron a sus discípulos hijos, el caso de Pablo. Pero eso no le da autoridad a mi persona, el que yo lo adopte como un hijo, y que de mi hermano, de mi paternidad, toda la característica de un padre hacia él. Que fue lo que fungió con Pablo y Timoteo. Eso es una cosa. Pero eso no me da derecho para que me diga padre, o me diga papá, o me diga papito, me diga papacito. No me diga papá. 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 No me diga Ahora, que el que yo quiera llamarte hijo, es un hijo, es un pastor. O también, y en el caso de querer llamar padre, a lo mejor aquella persona que no tuvo un padre, una figura paterna, y esta persona se le está representando con esa falta de ausencia, que tuvo en su momento, hace una conexión en lo espiritual, de llamarle padre o hijo, a ver, dependiendo de donde venga. Todo depende de lo que te impulsa a hacerlo. La intención del corazón. La intención del corazón. Lo que te impone. Porque entonces entra en lo que es la manipulación. O sea, como yo soy esta autoridad en tu vida, tú tienes que hacer lo que yo te diga. Cuando en realidad estamos hablando de relación entre el pastor y el feligreso o el miembro de la iglesia. Porque siempre el pastor está aconsejando, está ayudando. Si tiene ciertas áreas en las cuales tiene experiencia, pues vemos que los feligreses se sienten cómodos en ver que es una figura paterna o materna, basado en que lo están cuidando, lo están alimentando, lo están ayudando en su crecimiento espiritual. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es Dios y su reino. Bueno, vamos a hablar con una de las preguntas que están aquí. Bueno, esta es muy profunda y de verdad que nos queda 30 minutos. Queremos realmente enfocarnos a esas preguntas que son rapiditas de contestar. ¿Qué usted diría que es el reino de Dios? ¿Cómo usted lo describiría? Para una persona que no conoce, que estamos evangelizando. Por ejemplo, usted se llama Embajador del Rey, porque sabemos de dónde hemos salido, de quiénes somos. Pero, ¿cómo usted le predicaría a alguien de qué es el reino de Dios para esa persona? El reino de un sistema, Maestrón lo dice también en su libro, es un sistema que se compone de muchos principios, de varios principios, donde hay súbditos y donde hay no monarca, pero si hay uno que se le adora como rey, porque Dios no es un monarca dictador donde impone las cosas, Dios le expone a su decir, se la toma a una reina. Bueno, entonces, tema, lo que decir es una pregunta que, tenemos que meter lo que quiso decir Jesús, futuro y presente, el reino de los cielos está entre vosotros, el reino de los cielos será, será o está como Jesús, vos de acuerdo, las dos. Y había que entrar en esa lectura, tiene mucho que decir. Creo que se va a la media hora ahí. La próxima dice, ¿cuál es la mayor de las virtudes en el reino? Elina. Jesús, en una ocasión, en una ocasión estaba, los discípulos discutiendo, oiga, los santos apóstoles discutiendo, porque la mamá de Juan y su hermano pidieron Jesús, que cuando se sentaron en el cielo, se sentaron a su derecha, y se enteraron, los discípulos, y le cayeron a mano. Y le decían a Pedro, ¿cuál me decían a una hora que yo de una cosa? ¿Cómo es eso que la madre de tu ya fue, que cuando el reino te muera, todo lo que te va a hacer trabajo a la derecha, que a la izquierda? ¿Cómo es eso? A mí me tienes que matar. Vamos a tener que arreglarlo con él. Y Jesús lo consiguió discutiendo. Y Jesús lo sirvió el problema. Y trajo un niño, y los santos son piernas. Y Dios sabe ustedes, que entre todos los profetas que se han levantado, no hay uno como Juan de Bautista. Eso me me cuento. Esa acudió al Espíritu. Esa acudió al Espíritu. Las mares se abrieron. Fueron donde el cielo cayó. ¿Qué? José le dieron para que el sol se detuviera, ya sabemos que se detuvo la tierra. ¿Qué señales hicieron los profetas? Y Jesús dice que el monedotica mayor que todos. En obediencia, en humanidad, en subición, en subvención, en el creer. De cierto tipo, dice Jesús, que el que se haga más pequeño, en el reino del cielo, será más grande que con el monedotica. Creo que la mejor virtud, y la más difícil que hay, es el servicio. El servicio. El servicio. Porque eso está hablando de servicio. Jesús dio quien es el mayor, es que sirve. ¿Cuál que le sirve? No es el que se siente en la mesa para que le sirva, es el que vino a servir. Amén. Amén. Me acuerdo de un aeropuerto que he conseguido un hombre, que fue mi discípulo. Se graduó en mi escuela en Venezuela. He cinco años conmigo, he visitado. Codo a codo, tolete, tolete, la unión. Y me lo consigo en un aeropuerto. Lo que le consiego, yo no me llame siervo, yo soy apóstol. Yo no me llame siervo, pero yo soy apóstol. Yo lo formé. Si usted es apóstol, ¿qué seré de gimnasio? Yo me quedé dejado. Y le dije, quiero conversar algo contigo. No se te olvide nunca que Pablo puso el servicio que el ser siervo por delante que era apóstolado, púscalo en las cámaras. Pablo siempre escribía los siervos de Jesucristo llamados a la apóstol. Que no se te vaya el ministerio de la cabeza. Yo soy un día del que andaba con él y su día más. Amo villano. Pero es el servicio. El servicio es la mejor. Virtud. Ay. Usted va a ver como un embajador del territorio dictamos nuestra misión ¿Cuál es la misión de los embajadores del reino? Una, dos, y tres. ¡A más de misericordia! ¡Uh! ¡Uh! Porque entendemos que es una virtud sumamente importante para ser grande. Es la que Dios no no sabe decir loco gente que sirve y sirve con amor la persona que llega a esta iglesia lo primero que dice en el trato, el servicio como como se siente en común. Yo creo que tenemos que seguir cultivando eso y seguir enseñando al mundo que si es servir es lo que va a traer a otras personas a que vean a Cristo en acción en nuestras vidas. Amén. Amén. Pobre Dios. Bueno, vamos a mostrar un poco en lo que es los demonios para que la gente entiende mucho sobre estas cosas. O sea, ¿qué son los demonios que propósito tenían antes de la caída? Hay personas que quieren entender un poco sobre este tema. para comenzar los demonios no son los ángeles de caída. Para comenzar. Y ahí tenemos un problema teológico. cuando usted va a la carta que cree Judas y la carta que cree a Pedro gramaticalmente el texto dice que todos los demonios todos los ángeles que cayeron fueron encarcelados. Judas Pedro ¿cuánto cayeron? No sé lo que cayeron. fueron encarcelados. Dice a los ángeles que cayeron. El término a los los abarca todo. No dejó un 50% porque fueron de cuantos y 50% porque fueron de cuantos a los ángeles que cayeron. Los ha llevado a prisión de la oscuridad el día de la juicia. los fueron confinados al infierno al Tartarus que es el término que se utiliza en el griego Tartarus porque tiene 3 el Tartarus el Hades que es el mismo Seol y el Geena Geinó Valle del Nombra que es el lago de fuego. El Hades el Hades Seol tiene 2 departamentos la parte superior y la parte inferior la parte superior es donde el seno de Abraham y la parte inferior que es donde está el lugar del tormento la parte superior que no estaba Lázaro y la parte inferior del Tanerrico en tormento se acuerdan de eso cuando nosotros morimos nosotros nos vamos por el cielo nosotros vamos a descargar en la parte superior del Ángel allí donde viene la resolución y debido a eso no va a alcanzar es un tipo de infierno el otro es el el Tartarus que donde está los ángeles creíos hasta el día del juicio todos los ángeles que están en el Tartarus y los hombres que están en condenación en la parte más baja de la tierra en la parte inferior del Ángel para hacer búsqueda de donde se lanzaba la mano de fuego que es el último infierno que es el último pero ¿cómo están los años en el creído? en prisión en la humanidad no son los demonios venidos los demonios los tienen cuerpo los demonios son un espíritu con un alma pero no tienen cuerpo ellos pueden posicionarse en una persona los ángeles no no pueden los ángeles fueron creados por Dios los demonios fueron creados por Dios siendo buenos o sea que corrompidos pero la Biblia dice en Colosense que todo principado y toda patenta y todo espíritu fue hecho por Dios incluyendo los demonios ahora la Biblia no te habla del origen de los demonios no te habla el propósito para el cual fueron creados solo te dice que lo hizo Dios y te dice que es un espíritu con alma pero que no tiene cuerpo algunos teólogos dicen que los demonios siendo buenos fueron creados por Dios para que sus jugadas en la tierra con los suertes antes de caer y que eran que se encargaban de darle mantenimiento a la tierra antes de la creación de la muerte y dicen algunos teólogos es la cual no me como le diga no lo rechazo ni lo afirmo ni lo rechazo porque pueden ser se pueden ver eso es aceptar la teoría pero quienes son para que fueron hechos cuando fueron hechos no se sabe ahora te digo algo muy profundo que no se acepta que lamenten de mucho porque también hemos escuchado de personas que han tenido revelaciones y experiencias que han visto el cielo que han estado en el cielo que han visto personas en el cielo también personas que han tenido revelaciones que han ido al infierno y han visto a personas en tormento han dado nombres caras que vieron usted dice que nosotros ni vamos al cielo ni realmente al infierno vamos al seno de Abraham y nosotros van al cielo explique un chile eso para que tenga un chile claro sobre sobre esa partecita nos morimos todos todos vamos al cielo aquí a los mismos los muertos exactamente los muertos van a resultar aquí mira a buscar y todo como allá a menos que eso diga ok para abajo creo que un gato para que el levanto ahora la pregunta es muy profunda maestro usted dice no yo no digo esto dice la iglesia perfecto morimos vamos al cielo de Abraham que es la parte superior de la la parte inferior es lugar del tormento cuando cuando Jesús muere Jesús no fue al seno de Abraham Jesús fue a la parte donde estaba el rico porque Jesús murió el pecado ¿sabes eso? Jesús murió el pecado no el pecado que le haya hecho sino el padre lo hizo pecado y tenía que ocupar nuestro lugar la gente no sabe esto pero escucha el padre tiene que justificar a Jesús y vivificar a Jesús lo que expliqué en acuerdo el pecado ¿se acuerdan? el padre lo tenía que hacer con Jesús ¿cómo hago yo para estirpar desplanificar el estado del pecado que puso en Jesús y quitarle la muerte ¿de qué me voy a la vida? dice el padre tengo que tener un argumento para hacerlo porque que Satanás está caído ¿cuántos saben que Satanás está caído? ¿cuántos saben que es su convención? ¡amén! pero no lo venciera no Satanás tiene derechos que Dios se los respeta ¿sabe usted eso? ¡amén! ¿sabe usted eso? ¡amén! el pecado de mi hijo y la muerte de mi hijo y levantarlo tengo que tener un argumento para hacerlo ¿sabe usted? ¿sabe usted que la ley fue dada en la red para que el que cumpliera los 603 mandamientos fuera justificado por esa ley y no hacía falta Cristo Pablo dijo la ley que se le dio para la vida produjo en la muerte ¿por qué no la puede cumplir? no pude ¿puede ser un hombre justificado por la sobra y la ley? sí sí la cumple pero ¿quién la puede cumplir? de ninguna manera entonces cuando entendemos que el único que no solamente cumplió la ley sino que la ley se cumplió en él porque hubo profecías que se dijeron en cuanto a Jesús que la profecía no se cumplieron en Jesús Jesús no cumplió la profecía las profecías se cumplieron en Jesús ¿no? ¿no? Jesús no cumplió la palabra profética la palabra profética se cumplió en él cuando agarró el hijo de Isaías y le dio estas escrituras ya no me he vivido ¿no? ¿no? entonces cuando Dios va a levantar a Jesús de los muertos porque utiliza la ley para justificar a su hijo porque el único que cumplió la ley a perfección fue Jesús y por causa del cumplimiento de la ley lo verifica la ley y no me va a levantar el diablo corre y de ahí se ve a hablar con odio y sé qué pasó aquí murió en pecado sí tú viste pecado sí me pertenece sí y por qué y por qué lo estoy levantando en infierno la razón tengo derecho que uno tiene que respetar miserioso Gabriel tráeme el libro de la vida de mi hijo mientras tuve en la tierra el libro de la ecostancia Gabriel se lo da al padre el padre se lo va a dañarlo búscame gloria a Dios y al final de una hoja decía y no escribió pecado pero vas a tener que dar entonces Dios justifica a Jesús por la ley y cumplimiento de la ley justicia y parte vida cuando Jesús se levanta de la parte más mala de la tierra se le aparece a la mujer ¿se acuerda? lo van a tocar ¿y qué dice? no me toques porque no he ido al padre ven y dile a mis hermanos y a tus hermanos que oye mi padre y a vuestro padre y a mi Dios y a vuestro Dios Jesús va al cielo entra al verdadero lugar santísimo siendo el cordero con su sangre siendo el sumo sacerdote el mismo y sacerdote por eso es que nosotros somos actores y actrices de reparto y después que hace todo el sacrificio que hace todo el padre el hijo tiene que volver otra vez al infierno otra vez y le vas a anunciar a los que están y le vas a anunciar a los que están en la parte de condenación el porqué van a ser lo dice la Biblia a la Biblia y Jesús vuelve a otra de la infierno va a la parte más mala después va al cielo de barran y después se vuelve a levantar y es cuando se le aparecen a los discípulos pasa a los hombres entonces es cuando Tomás lo puede tocar mientras María no lo puede tocar después de estar cuarenta días con su discípulo comimos bebimos y estuvimos con él cuarenta días hasta que fue al sendío de los cielos y ahí debil cuando usted se muera cuando yo me muera nosotros no vamos para el cielo vamos para el cielo de barran pero hay dos preguntas que le quiero hacer perdón 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 abrenme de la droga de la droga de la droga eso digo de cierto de cierto te digo voy a ser conmigo al maestro uno la biblia se escribió y cuando se escribió no tenía comas no tenía puntos y eso se lo voy a enseñar a ustedes en el seminario de mañana no tenía comas ni puntos ¿quién sirve en todo eso mañana? se lo digo dos colocaron la coma donde no debería ir la coma debería ir alante del hoy y no atrás del hoy lo que eso le digo al ladrón fue de cierto, de cierto te digo hoy, coma estarás conmigo en el paraíso o sea hoy hoy es relativo a que hoy te lo estoy diciendo no estoy mal hay versiones que el término hoy ni la tiene si lo hice de cierto de cierto te digo estarás conmigo en el paraíso pero no es en el mismo momento que va a estar ya lo otro la segunda pregunta adentro eso digo en la casa de mi padre si no fuese así yo no le dije si yo voy a preparar lugar para vosotros para que agarramos eso y lo leemos y lo traducimos y no lo inventamos y no lo imaginamos bajo nuestra cultura occidentales pero no tenemos en cuenta que Jesús tenía un pensamiento diferente a nuestro que eso es alegórico cuando Jesús dijo en la casa de mi padre mucha morada hay la pasa el término casa y morada tiene que ver con lo universal de la paternidad de Dios lo que eso digo en el regazo paterno de mi padre hay lugar para muchos voy a preparar lugar la palabra lugar es un término jurídico que tiene que ver con derechos con delegación ¿dónde fue Jesús a preparar lugar? a la cura de verdad entonces Jesús no está hablando de casitas en el cielo de edificio y departamento está hablando de la morada eterna de la paternidad del padre de la universidad de su paternidad mi padre tiene el ánimo cobertura para ser padre de mucho que va a estar ahora mi padre tiene un solo hijo que soy yo yo voy a preparar lugar en la cruz para cuando muera todos los que creen en mi mi padre le va a dar derecho de autoridad es su ciclo escucha escucha porque no es que cuando moramos no es que no es que eso bueno quedan dos minutos agarrar una pregunta más si vamos a dar una que creo que se contestarán dos dice satanás viene siendo el cuarto poder que poder tienen los cristianos sobre los demonios ok la biblia es una pregunta que no es que no es que no es que no es nada la biblia te habla del poder del espíritu santo es el término dynamis, dynamis dinamita pero dentro del dynamis hay Kratos el Iskos y la Nargen que son tres poderes que están dentro de un poder o sea el Espíritu Santo y la Nargenita pero dentro del Espíritu hay tres poderes son el Kratos, el Iskos y la Nargen cada uno tiene una manifestación tiene una característica Pablo lo habla cuando escribió a su Jesús ¿ok? Satanás tiene un poder por el que ese término vía que es demorador violento mata, culpa y destruido ahora Jesús le quitó el poder a Satanás no le quitó fue la autoridad para desatar el poder porque el Kratos el Iskos y la Nargen que está dentro del dynamis que es el Espíritu Santo se desata a través de otro poder que es la autoridad que es una delegación de derechos que es el término social entonces por la autoridad que eso me ha dado yo desato el poder del que está en mí que es el Espíritu Santo ¿ok? Satanás sigue teniendo poder lo que nos dice esa autoridad sobre ti pero el día que tú le delegas la autoridad él va a desatar su poder sobre mí y ni siquiera Dios puede hacer algo porque tiene derecho que Dios lo repita y que nosotros le damos el beso ahora porque eso el poder que el Espíritu Santo tiene que es demorador violento más que usted destruye pero jamás supere el poder de Dios oiga 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 humanamente como ser humano no podemos coñar nunca nosotros nunca podremos morir Satanás es un querubín Satanás es una especie única un alma único es un querubín como él no hay los otros querubines no se parecen a él es el único Satanás es la corona de la creación de los celestiales como el hombre es la corona de la creación de los celestiales por eso que la Biblia dice que cuando Satanás fue creado se prepararon los tamborillos no para que Satanás pudiera adorar a Dios sino para cuando Satanás pide de cena a causa de su belleza y su hermosura los ángeles adoraran a Dios al creador por causa de su creación o sea Satanás era una diadema de la nación entonces Satanás es único en su especie y nadie humanamente puede unir por eso somos de un poder que suplera su poder que more en nosotros y que por fe por obediencia por autoridad nosotros lo podemos gracias por acompañarnos en respuestas del maestro mil bendiciones y hasta una nueva edición ¡Gracias!